¿Qué es la bruja? ¡Que viva la cumbia! Quiero mi hijo ¿Qué? ¿Vamos a continuar con el linaje de padres ausentes? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? No sé, mamá Pues esta es mi vida ahora Mateo No está padre que estés disparando Es como si aprendes a detener lo que es tu vida ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¡Mio! 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 Gracias por ver el video